La Diputación Provincial de Ciudad Real ha publicado las bases que rigen la convocatoria del concurso para la creación y diseño del logo que pondrá imagen al proyecto Red de Senderos de Ciudad Real. Abierta a diseñadores, creadores plásticos y empresas, nacidos, residentes o con sede social en Ciudad Real, la convocatoria premiará con 1.500 euros al ganador, resultando adjudicatario del correspondiente contrato menor para la creación de dicho logo. Los interesados en participar deberán estar dados de alta en el IAE. Podrán presentar dos propuestas cuyas imágenes deberán incorporar la información Red de Senderos de Ciudad Real, intentando representar de forma sintética la manifestación o manifestaciones más características de la tipología de los senderos de la provincia. Los trabajos han de ser legibles en pequeños y grandes formatos, realizándose una versión en sus colores y otra a una tinta, y deberán ser originales e inéditos. Las propuestas entregarán impresas en formato DIN A3, bien personalmente o por correo certificado o agencia a la siguiente dirección, Diputación Provincial de Ciudad Real, Registro General, Plaza Constitución 1, 13001, Ciudad Real. Se presentará en sobre cerrado en cuyo exterior figure claramente concurso logo del proyecto de Red de Senderos de Ciudad Real, lema o título elegido y número de DNI del participante. Sobre que contendrá otros dos sobre cerrados, uno de ellos con el trabajo impreso, acompañado de una explicación de no más de un folio en la que se plasme la idea del autor sobre su trabajo, y otro que contendrá copia del DNI, nombre y apellidos, dirección postal, correo electrónico y teléfono en su caso. Paralelamente a esta entrega, el participante enviará un correo electrónico a la dirección amoreno arroba dipucr.es, indicando que participa con número de DNI en el concurso, logo del proyecto de Red de Senderos de Ciudad Real, lema o título del trabajo, fecha de la entrega o envío del trabajo impreso y adjuntando archivo en pdf del logotipo. El plazo de admisión de trabajos finaliza el próximo 10 de noviembre. Más información en el boletín oficial de la provincia del 16 de octubre.